Bien, entramos ya a la etapa final, al segmento final de nuestro tema de esta noche, nuestra entrevista con la licenciada Karin Ricardo, que es una destacada dirigente del PLD y una activista en el Congreso. Y cuando quiero decir activista, quiero decir que no es una diputada pasiva, sino que es una diputada de un ingente trabajo a lo largo de los diferentes períodos que ha permanecido allí. En las elecciones pasadas, en el proceso pasado, usted ganó una nueva diputación, pero su aspiración era ser alcalde de Santo Domingo Oeste. Esa es la etapa final de su carrera política para las elecciones del 2020. Usted pretende permanecer en el Congreso como diputada o como senadora o quiere hacer nuevamente intentar alcanzar la alcaldía. Bueno, ese es un paso más, Dios mediante, lograr ser la representante de mi municipio, ser la alcaldesa de Santo Domingo Oeste para el 2020. Yo creo que hay un sentimiento que se levantó luego de una desgracia que tuvimos en nuestro municipio, por el cual muchas personas valoraron y ponderaron que querían a Karen que yo fuera la alcaldesa. Ocurrió lo que ocurrió, pero nuestro trabajo ha estado ahí, se ha continuado. A nosotros se nos suman, si no semanalmente, quincenalmente, personas con planes de desarrollo sostenibles, de reciclaje, de limpieza, de urbanismo, de deportes, porque tienen ese deseo de participar y colaborar en una alcaldía que nosotros podamos gerenciar. Con mucho respeto, mucha valoración al trabajo que hace nuestro compañero Alfredo Martínez, alias El Cañero, nuestro amigo que ha contado con nuestro apoyo, pero entendemos que de seguir el entusiasmo a que nosotros pudiéramos ocupar esa posición, pues ahí estaremos. No teme que le ocurra lo mismo, que la prejuicia... Yo entiendo que no, porque ya no será por encuesta. Espero. Si va a ser unas primarias abiertas, no tengo miedo, no tengo duda. Que ocurra lo que tiene que ocurrir. Ya Santo Domingo Oeste tendrá que decidir. Y si quiere una nueva opción, si quiere realmente que yo esté ahí y darnos la oportunidad, pues ahí estaremos. Y los votos van a aparecer. ¿Se siente usted discriminada por lo que ocurrió en la elección de la candidata? ¿Cree usted que por su condición de mujer finalmente no se le escogió para ser la candidata del PLD? Mire, esa pudiera ser una excusa, pero al mismo tiempo también pudiera ser un cuestionamiento real. Ese que usted está haciendo que muchas mujeres también se sumaron a esa lucha. Es decir, eso es porque tú eres mujer que te quitan la oportunidad. Pero eso no me da temor a seguir como mujer, que es algo que no me desapoderaré nunca, que es una gran bendición. Seguir luchando y demostrando que sí puedo llegar y sí podemos llegar a donde quiera que nos lo planteemos. ¿Cuál es su aspiración más grande en el ámbito político? ¿Ser presidenta de la República? Ser feliz. Poder acostarme y levantarme todos los días con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de aportar a mi República Dominicana y con el respeto que he tenido hasta el día de hoy y la valoración y la consideración de los que han visto nuestra trayectoria con mucha humildad. ¿Usted pretende salir del Congreso y alcanzar la Alcaldía porque se siente frustrada por su participación en el Congreso? No, para nada, para nada en lo absoluto. Yo creo que he sembrado mucho, que he dado la oportunidad a que muchos jóvenes y muchas mujeres entiendan como opción de vida lograr ser legisladora o legisladora, creer un primer modelo en el mundo de la Cámara de Diputados que fue el Mocadi RD y eso le da oportunidad a muchos jóvenes a nivel nacional de poder ser un modelo de legislador y esos jóvenes están ahí y han ido creciendo en nuestro entorno y fuera de él en sus diferentes partidos políticos. Tengo una plataforma que se llama Quiero Empoderarte República Dominicana, que es un debate abierto a tiempo completo con los proyectos de leyes e iniciativas, todo el que esté interesado solo sigue por redes Quiero Empoderarte RD y va con nosotros al Congreso, puede ser diputado por un día, se entera y se empodera de la Constitución y las leyes, más una iniciativa que está todavía un poco estancada, pero todavía la sigo peleando, que es la pasantía de los jóvenes. Pero a pesar de todos esos avances y todas esas transformaciones que se han dado en el Congreso y que es innegable, ¿no? Pero todavía el Congreso como institución sigue cosas de poca credibilidad, de acuerdo con las encuestas. ¿No le preocupa eso de que esa falta de credibilidad se refleje en su carrera política? Es que la hoja de servicio de cada quien le corresponde a cada quien. El Congreso de la República Dominicana no es tan diferente, según esa medición, a todos los congresos del mundo, porque lamentablemente es algo que se viene arrastrando. Se dice que los legisladores son, que solo levantan la mano, que, o sea, todo lo mismo que se dice aquí se dice en Japón, se dice en Estados Unidos, se dice en el Caribe, se dice, o sea, se dice en todas partes. Pero el nivel de la discusión en el Congreso, ¿te aterra o no? No, no, no. No, para nada. Yo creo que el debate es no solamente plural, es enriquecedor en muchas oportunidades. A veces hay cosas que tenemos que entender, pero nosotros somos electos por un voto preferencial, donde cada uno de los que estamos ahí representamos un segmento de la población dominicana. Solo una mujer tengo entendido. No puedo sentirme, no me puedo sentir avergonzada de un colega, todo lo contrario, porque ese colega fue honrado por el voto de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 12 mil personas que decidieron que ese sea su representante. Pocas mujeres han ocupado la presidencia de la Cámara. Así es, muy pocas. ¿No le gustaría terminar su carrera como congresista encabezando ese poder del Estado? Y ya mi partido repartió, ya mi partido repartió estos cuatro años. ¿Lo vio bien usted esa repartición? Es que cuando a usted no le toca decidir, no importa cómo usted lo vea. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros queremos, que la democracia nos garantice más participación y derecho a opinar. Y entonces, por eso yo veo posible que en una alcaldía de Santo Domingo Oeste, pues poder integrar a muchos ciudadanos y ciudadanas del partido y fuera del partido a comprometernos en hacer un municipio brillante. En el PLD, muchos años atrás se decía que la basura se barría adentro y la ropa sucia no salía afuera. Se lava hacia adentro, no hacia afuera. Pero aparentemente eso ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado. Ver miembros del comité político tuiteando, saliendo de una reunión, es algo que es de las cosas que a mí más me han impactado. Y usted dirá, pero eso no es nada. Sí, sí. Porque a un miembro del comité político no se le pueden olvidar las cosas que a mí no se me olvidan. Porque son los ejemplos a seguir. Y yo que soy hija primogénita sé que los mayores tenemos que ser un ejemplo. Pero usted no tuitea las decisiones que se toman en el comité central. No. Ni en el Congreso. Es que el comité político tiene un vocero, que es el secretario general del partido. En el Congreso, si soy presidenta de una comisión, discutimos en la comisión, se invita a la prensa, que tiene todo derecho a entrar, tomar y recoger noticias, pero se invita a la prensa y se dice, la comisión decidió que faltó esto, 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 que no podemos accionar porque no tenemos los votos o lo que sea. Pero la vocera de ese momento es la presidenta de la comisión. Lo primero que usted tiene que hacer es saberse el librito. Si usted sabe el librito, usted sabe cuándo estuvo bien y cuándo estuvo mal. Nos queda poco menos de un minuto. Yo tengo una última pregunta. ¿Qué le gustaría hacer que no haya hecho todavía en la cámara? Menos de un minuto. Ay, Dios mío. Bueno. Que no sea renunciar, ¿no? No, no, no. Yo creo que aprobar la iniciativa de la pasantía de los jóvenes, que me siento satisfecha porque se está aplicando en muchísimas instituciones del Estado y público, pero como tenerlo como ley. El tiempo se nos acabó con usted. Muchísimas gracias. Está demasiado rápido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un privilegio para nosotros tenerlas aquí. A los amigos de Edición Nocturna, gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del programa y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!